¡Buenas gente de Santa María de la Paz! ¡Los amigos de Gancho Viejo! ¡Los amigos de los Pazuelos, siempre vivas y vivas! ¡Los amigos de Gancho Viejo! 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 ¡Sienes la más pesquisa! ¡Si fueras una Gavieta, serías la más bandosa! Que es la divina garza Tienes la masa suciosa Si eras una gaviota Serías la más vanillosa Te sientes un pavo real Cuando se agacha y camina Que me hace que tu corral No ha llegado a mi agallinar Y yo te pido por Dios Que ya dejes esa pausa Cuando te dicen adiós Que es la divina garza Y con cariño A los castellos Y con las calles Y con los sueños de la producción Y con los sueños ¡Sinan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!